El Colegio Electoral de Estados Unidos ratificó la elección de Joe Biden como próximo presidente del país en un duro golpe a la campaña del mandatario saliente Donald Trump en su intento de desafiar el resultado de los comicios del pasado 3 de noviembre. Hacia las 17.30 en la costa este del país, los comisarios de California reunidos en la Asamblea Estatal confirmaron que los 55 votos electorales de ese partido iban a parar a Biden, el candidato demócrata. Esos delegados permitieron a Biden superar la barrera de 270 votos electorales necesarios para llegar a la Casa Blanca, horas después de que comenzaran las votaciones de ese órgano en cada estado. Las reuniones de esos delegados de cada partido corroboraron que Biden acumula al menos 302 votos electorales frente a los 232 de Trump, a falta de que se confirmen los cuatro comisarios que adjudica Hawái, donde se impuso el candidato demócrata en los comicios. Este cómputo también ratifica la elección de su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, que será la primera mujer y la primera persona negra que ocupará el cargo de vicepresidenta de Estados Unidos, cuando ambos lleguen al poder el próximo 20 de enero. Los principales medios de comunicación ya pronosticaron el pasado 7 de noviembre que Biden alcanzaría 306 votos electorales y arrebataría a Trump la presidencia, pero el actual mandatario se ha negado desde entonces a reconocer la derrota. La confirmación de la victoria de Biden propinó un golpe de gracia a los intentos de Trump de revertir el resultado de las elecciones, aunque es posible que trate de interferir en la última fase del proceso, cuando el Congreso se reúna para dar su visto bueno al resultado el 6 de enero. Trump no reaccionó inmediatamente a la noticia del Colegio Electoral, pero en un aparente intento de distracción, acudió poco después a Twitter para anunciar que el fiscal general William Barr, con quien ha tenido fuertes desacuerdos por el tema electoral, dejará su gabinete en los próximos días. Mientras, Biden tiene previsto dar un discurso hacia las 17.30 hora local, en el que pedirá pasar página a las tensiones en Estados Unidos y unir al país tras la convulsa temporada electoral. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!